Yeah, The Fisher Remix, J. Amores, de camino para encima, baby Tu etapa en tu regula, eso toque todo, revésame La pasión se pone dura, no me dejes mal actuar Y dos y a dos ya vamos entrando en calor, eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor Hacerte el bailo natural, oh yeah, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah, y saque esa fiera que esconde Que ya no tienes donde correr Actúe y no dejes que las noches se acaben, no Que la hora a hora no tiene hora de llegar, no No habrá gravedad que limite la dulce sensación Dos almas gemelas que coincidieron con la pasión En este sol ilusión, ella está jodida con mi estilo Con esta jodienda que tengo pa' que lo sientan en el ombligo Los manusos mi preferido, la mujer es mi preferida ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? El rimir de los asesinos Con esta sabana caliente, siente la sensación Solo tú y yo haciéndolo, solitos en mi habitación Hacerte el bailo natural, oh yeah, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah, y saque esa fiera que esconde Que ya no tienes donde correr Hacerlo, sin interrogación Según a nuestro cuerpo hoy es como una explosión Sentirte así Llevarte así Otra dimensión Rica sensación A nadie tenemos que dar la explicación Sexo, sudor y calor Es lo que nos espera Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo Que después de esto cada cual sigue su rumbo Algo natural voy a hacerte alucinar Quiero que me digas por donde quieres empezar Y así me dejo llevar La fiera que escondes la puedes sacar Tengo todo sed, esta noche es el tercer Así que no lo pienso y conmigo relájate Baby tú sabes que como yo ninguna Quítese la ropa y déjeme entrar en su mundo Actúa Tú tienes la batuta Eres actuta Disfruta y no dejes que pase esto por tu vida Hacerte el bailo natural, oh yeah, en el medio de la nada Sin que nadie nos beca, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah, y saque esa fiera que esconde Y ya no tienes bonde con él Sí tienes J. Álvarez el dueño del sistema Dos feature remix Del camino pa' los cimes De la GZ homies Bring back the baby record style Montana the producer Dímelo James Musicolo que menes Cartel Record Flow Music Ya Ha 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 absolute derecho con carnet Hog Hot